¡Hola amigos de Puerto de Tucho, Mazona, Venezuela y al mundo! Yo soy Jonathan Tomás y bienvenido a una madre de mi locura amazónica. Hoy vamos a dedicar a nuestro hermoso puerto Ayacucho, su aniversario, su publicación, ¿en qué año? Pero les tengo una noticia, mi gente, llegaron los pernibles a Puerto Ayacucho, vale, una gran feliz Navidad para todos, pero bueno, con ciertos detalles, pero no vamos a tener eso, ya llegaron y que pase lo que tenga que pasar, pero bueno, dedicándole este video a nuestro Puerto de Tucho, vamos con las personas que nos van a responder cuándo y por quién, y todo esto de Puerto Ayacucho, pues mi gente, así que vámonos, vámonos! Yo te quiero, por favor, mucho! Yo te quiero, speaker yitty yetry soft monte, dice tu ayer, no teulares, no te agradece a yourpre Precis cómo es myOUqueros, que vas a llevar, no teißt nuestras mariposas, donde se esconde la paz y la calma, donde ocasion es la paz y la calma, pero algo que esconde la paz y la calma… a los primeros trabajadores de la alcaldía que salió de Puerto Ayacucho porque me metió de salido, así que me llamaron grafos. Nos encontramos también con nuestro comandante, el Tato Chirino, muy conocido. Mira Chirino, venimos a hacer una entrevista. Primero saludame como caballero, incógnita de Puerto Ayacucho. Dígame. Primera pregunta, ¿cuál fue la primera capitán del estado Amazonas? La de San Fernando Trabajo. No vas a saber comandante, ¿en qué año te ha llegado Puerto Ayacucho? 1920, 1924 o 1928. 1924, creo que fue el 9 de diciembre. Claro que sí Chico, nos respondió la tercera pregunta, entonces vámonos para Huerta. ¿Cuál es el otro principal del traidor turístico que recomendarías aquí en Puerto Ayacucho? Bueno, yo mira, lo bueno es que nosotros no lo conocemos. Vamos, para bueno, para bueno. El Virador de Montebello, la Piedra de la Tortuga, el Torso de la Sabinata, viene la Casa de la Piedra y lo máximo es Tobogán. Claro, entre Tobogán y... Vamos a correr un poquito arriba, el chorro es muerto. No, no, eso es peligroso. No, no, buenísimo. Mira, ¿por quién fue fundado Puerto Ayacucho? El Saquievo de Revero, un ingeniero que lo fundó y mira, gracias a Dios. ¿Lo conociste personalmente? No, 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 por periódico y por tiempo. No, no se está vio así, mamá. Ok, o sea, ¿por el mandato de quién fue fundado Puerto Ayacucho? ¿Por el mandato de quién, presidente, en ese momento, quién era el Chivo? Cuando disfrutaron, me rasparon eso. ¿Qué de cómo te sale el carácter? Juan Vicente Gómez. Ese fue, va a ver, para acá. Última, por favor, son los colores de la bandera del municipio. ¿Cuántas estrellas tiene? Esta es la concha de mango que... Bueno, me vine para la alcaldía para reventar. 7 por 7 municipios, las estrellas. Dile que tenía 7 por 7 municipios. Tiene 4. Ah, bueno, 4. Y los colores creo que es amarillo y azul. Lo dice aquí. Azul y rojo. Casito, casito, bueno. Le estás rozando. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? No, no, el mío es Gildarduliza y Chirino. Me conocen como Tato Chirino. ¿Quién no te conoces? El Tato es original. Tato es de las mujeres, Tato, para los hombres. Ay, hermano, gracias. Cajita o Mendoza, ponme por aquí. No, no, no. Me tengo un par de preguntas, estos son los duros de la alcaldía, oye. Es una entrevista sencillita. No, la cabilla, la cabilla. Pruesor Cabilla, Pruesor Cabilla, Mendoza, entonces. Mira, profesor, yo sé que tú tienes años en Puerto Aucucho y todo. Yo quiero que tú me respondas a una pregunta sencilla en Puerto Aucucho, en homenaje al aniversario que ahorita en el 9 de diciembre. Ya he hecho una respuesta. Pero queremos saber cuál fue la primera capital del estado Amazonas. Atabapo. Está en lo correcto, vale. ¿En qué año fue fundado Puerto Aucucho? 1920, 1924, 1928. 1928. Ah, Mendoza, ahí te me fuiste corriente, claro que sí, mira, vamos con la otra, cuántos años cumple Puerto Ayacucho, ahorita el 9 de diciembre, ay papá, ay papá, 50 y 53, hermano, 50, 50, hermano, pero cuántos años tiene usted, 44, si no puede cumplir 50, cumple 94 años, papá, ponenla de que hay producción, vamos con la siguiente, cuáles son nuestros principales atractivos turísticos que recomendarías aquí en Puerto Ayacucho, Tobogá, Pozo Cristal, Pozo Azul, Tobogásito, Brutal, Brutal, ahora la siguiente, quién fue el fundador de Puerto Ayacucho, fácil, porque está el nombre de la avenida aquí, la primera avenida fundada en Puerto Ayacucho, Ese es mi modelo de ingeniero Santiago de Reveres, vamos bien, por lo menos de cuatro ha respondido, don de cuatro, no, 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 no. Mira, bajo el mandato, quien fue fundado en Puerto Ayacucho, bajo mandato del presidente muy conocido, este, no hay Nicolás verde, ese no, no, empiezan por el apellido de Gómez, pues, para darte esa conchita ahí, solve, mile mano, sí, sencente José Vicente Gómez, su siguiente José Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, no hay esa la última, conchita de mango que es mi favorita, cuáles son los colores de la bandera de nuestro municipio y cuantas estrellas tiene tienen que saber porque trabajan en la alcaldía si no la alcaldía no queda mal verde, azul y cuantas estrellas dime las estrellas nada más está bien con los colores si tiene, tiene cuatro cuatro, tiene cuatro cuatro, te estás viendo enfócame ya la gente cuatro municipios cuatro municipios, cuatro municipios listo comandante, muchas gracias tu nombre, tu nombre Rafael Reyes, Popular Cabilla quien no lo conoce en Puerto Ayacucho vamos a seguir buenos días mi hermano, como se llama usted José Navarro le tengo un par de preguntas porque vamos a hacer un programa especial en conmemoración de nuestro aniversario en Puerto Ayacucho y le tengo un par de preguntas la primera, cual fue la primera capital del estado de Amazonas San Fernando de Estado muy bien segunda pregunta ¿en qué año fue fundado Puerto Ayacucho? en 1924 excelente, y no le pregunte ninguna de las traducciones de qué día y mes diciembre 9 de diciembre claro que sí chico, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos ¿cuántos años cumple Puerto Ayacucho? en este 9 de diciembre antes de esa fecha había nuestros hermanos aborígenes claro, claro no fue fundada realmente en esta fecha se le dio esa fecha se le dio la fecha como tope para como se hacía con las células antes pues con los indígenas ¿cuántos años tienes tanto? esta es tu fecha nacida siguiente pregunta ¿cuáles son otros principales atractivos turísticos que recomendarías en Puerto Ayacucho? todo grande de la selva nuestro río nuestro pozo azul muy bien ¿quién fue el fundador de Puerto Ayacucho? muy conocido Santiago Guerrero el ingeniero claro el hombre se le da Santiago Guerrero muy bien ahora ¿bajo el mandato de quién? ¿en su momento? claro que sí enfocame allá el otro comandante vale esta es la gente que sabe la gente que sabe mira la gente dura de Puerto Ayacucho última pregunta ¿cuáles son los colores de la bandera en nuestro municipio? ¿y cuántas estrellas tiene? blanco, verde blanco, verde y azul creo que es no, viste esta es mi pregunta favorita porque sé que muchos no la saben rojo, verde y cuatro estrellas tiene bueno, muchas gracias ¿cuál es su nombre? José Navarro ahí está pues mi gente estamos así buscando a las más personas ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿usted participó? Ricardo López Ricardo López mire aquí estamos con los libros mi gente moca los libros de Puerto Ayacucho aquí está todo lo que ustedes quieran mire aquí están mire viste venganse 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 llegamos llegamos un día le siento que yo soy San Salinas hermano pero voy a hacer una pregunta a la gente que creo que sabe Puerto Ayacucho estamos haciendo una entrevista en conmemoración del aniversario de Puerto Ayacucho el 9 de diciembre camasógrafo ¿qué pasa? mira la primera pregunta ¿cuál fue la primera capital del estado de Amazonas? ¿Río Negro? es no Atabapu 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 mira dijo Río Negro el nombre primero así que no respondió está bien la segunda pregunta ¿en qué año fue fundado Puerto Ayacucho? hay tres opciones 1920, 1924 y 1928 yo no sé pero están cumpliendo los 24 años más o menos son los 24 años se han traducción y vamos a adivinar la del 24 creo bueno la pegaron la pegaron mi gente la pegaron ¿cuántos años cumple Puerto Ayacucho? ya lo dijeron ¿no? ¿cuáles son los principales atractivos turísticos que recomendarían de Puerto Ayacucho? mira los raudales, la piedra de la tortuga, pintado, aquí en esta zona sería la Casa de la Piedra, que la gente como que no le gusta ir para allá, pero es un atractivo, el único en el mundo creo yo. Yo en las últimas semanas he ido a Pozo Cristal y me parece que es un atractivo bastante agradable, está bien cuidadito, a pesar de que no muchas personas están yendo con regularidad, pero está limpiecito. Pero vale la pena ahí. Mira, otra pregunta, ¿quién fue el fundador de Puerto Ayacucho? Facilito. Hay una avenida con su nombre, hay una avenida. Pero eso está en discusión todavía. Claro, claro. Según fue Santiago Guerrevera. El ingeniero, claro. Pero eso aún todavía está en discusión. El de la primera piedra obviamente fueron los guíenas, a los que obviamente nunca se ven más allá de esa historia, ¿no? Pero el de la prueba piloto fue Santiago Guerrevera. Mira, exprésate. Habría que también averiguar también quién fue Fernando Girón Tobar y Luis Alberto Gómez. Claro que sí. Esa es una buena pregunta para el siguiente programa. Vamos a ver si producción lo toma en cuenta. Claro, claro. Última pregunta. Bajo el mandato de quién fue la fundación de Puerto Ayacucho, obviamente. O sea, lo hizo Santiago Guerrevera, pero hubo un mandato, obviamente, de un presidente. Uy, no. Para allá no llego. El apellido Gómez, por ahí se la dejo. Pues, Juan Vicente Gómez. Claro, vale. Es que ponérsela fácil porque tampoco es la muerte de la gente. La idea es que Puerto Ayacucho se entere a través de su habitante. Claro, claro. Mira, una con chiste mango que les tengo, obviamente fuera de las preguntas para ver. ¿De qué color es la bandera de nuestro municipio de altura? ¿Y cuántas estrellas trae? Yo sé que muchos, nadie, nadie. No recuerdo. Dios mío, no recuerdo. Yo sé que Cheo Ramírez estuvo detrás de eso. Claro. Cheo, Cheo lo estamos buscando para el programa, pero se nos ha perdido. Sí, yo estuvo detrás de eso. Claro, detrás de la... Está fácil. Casi igual que la del estado de Amazonas, pero es menos uno. No sabemos ni el himno del municipio. Ni el himno del municipio. No, el himno del municipio. Mira, la bandera es azul, rojo y tiene cuatro estrellas. Fácil. La de la municipatura. Muchos no se la saben, pero es bueno recalcarlo. Claro que sí. Bueno, hermano, ¿cuál es tu nombre? José Miguel. José Miguel, muchas gracias. Yo soy yo, hermano. Rafael Aguirre. Rafael Aguirre. Mira, hoy salimos a las cuatro por el Canal 7. Ok, listo. Listo, vámonos. Vámonos, vámonos. Yo soy nuestro trabajador de la casilla. Mira, vienes aquí un par de cosas. Fáciles. Por el cuarto hay aquí. Y vas a tener que, obviamente, respondérnoslo, porque todo por el país es así, ¿no? Mira, mira, nuestra primera pregunta. ¿Cuál fue la primera capital del estado de Amazonas? Ay, ay. ¿Cómo lo van a saber? Vamos a contarle, Patrón. Oye, va a tener el poliaco. Patrón, cuéntelo, ¿cuál fue la primera capital del estado de Amazonas? Por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Muy bien, muy bien. Está viendo, mi gente. Si sabe, nuestro señor. Me quiero decir, si sabe. ¿En qué año fue fundado Puerto Ayacucho? Primera opción, 1920. Segunda opción, 1924. Tercera opción, 1928. 1924. Y fecha y mes. Facilito, facilito. A ver, diciembre de Tocquilla. ¿Ya mandaste? En 1924. En 1924. Sí, saiba. Vamos con la plata. ¿Cuántos años cumple nuestra ciudad, Puerto Ayacucho? Viste, el 9 de diciembre, el 94. Chicos, estamos empapados. ¿Me viste? Me vine a Pondé, chicos. Pondé. ¿Cuáles son nuestros principales atractivos turísticos que le recomendaría a cualquier persona? Al hablar de Puerto Ayacucho. Ah, de Puerto Ayacucho. Bueno, el tobogán de la selva. Los asuntos. Los asuntos. Los asuntos. Los asuntos. Para la voluntad de una buena vista. Una más fácil. Para no caer mucho en detalle. ¿Quién fue el fundador de Puerto Ayacucho? El ingeniero. O me nacía con la avenida de Reveno. Y que si sabe, señores, también. Producido. No me van a cortar producción ningún pedacito porque esto va a ser dinero. Última pregunta. ¿Bajo el mandato de quién fue fundador de Puerto Ayacucho? El mandato de... General José. Prívamos. Prívamos. ¿Cuándo hicieron te go? Claro que sí, chicos. Claro que sí. Ahora la que yo sé que... A lo mejor voy a hacer la conchita de Manco. ¿Cuáles son los colores de nuestra bandera del municipio de Turri? ¿Cuántas estrellas tienen? Ah bueno, le voy a hacer franco porque yo sé que son azul, roja y verde, y las estrellas yo creo que no puedo. Está liquidado, porque son dos, rojo, azul y verde, y cuatro estrellas. Y un indígena en el medio, así una de las manos. Vamos a arreglar que vaya a Mendoza, muchas gracias hermano. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Francisco Camacho. Francisco Camacho, papá. Francisco Camacho, papá. Francisco Camacho, papá. Vamos a hacer una pregunta, ¿cuál fue nuestra primera capital del estado Amazonas? Creo que fue San Fernando de Apolo, acá estaba por boca. Acaba por boca, no te vayas por julio, pues estamos en la segunda puerta, ¿qué año? La segunda puerta, ¿qué año? ¿Cuánto fue la segunda puerta de Apolo? 1920, 1924, 1928. 1924. ¿De qué fecha? 1924. ¿Cuánto estamos de aniversario en Puerto de Apolo? No, no es, pero esto se ha modificado mucho. No, no es, no es. Siempre comandante, comandante. ¿Cuántos años buscan nuestra ciudad, Puerto Ayacucho? 24. 24 años. Siguiente pregunta, ¿cuáles son nuestros principios atractivos turísticos que recomendarías? Bastante... Puerto Ayacucho, claro. Hablando de Puerto Ayacucho. Vendo los fondos, los baniarios. Siguiente pregunta, ¿quién fue fundador de Puerto Ayacucho? O Menea, por la Municipal Avenida. Santiago Rivera. Muy bien. Última pregunta, ¿cuáles son los colores de la bandera en las municipias? ¿Cuántas estrellas tiene? El color verde, amarillo, azul, cuatro estrellas. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi hermano, Gabriel Verán. Ajá. Muy conocido como... Zapatito Blanco. Zapatito Blanco, mi gente. Estos son los que saben. ¿Quién? Juan Arepa. Bueno, mi Puerto Ayacucho, ¿cómo te amo? Hemos llegado por hoy al final de este segmento personal, ¿no? Vamos a seguir con todos, mi gente. Pero bueno, estas fueron las impresiones de la gente de Puerto Ayacucho. Nos venimos a la alcaldía, a la plaza, a ver qué tanto sabe la gente. Y definitivamente sabe todo de nuestro amado Puerto Ayacucho. Por eso te digo, como te amo Puerto Ayacucho, Jonathan Tomás, el Amazónico para ustedes, mi gente. Y no, vamos a un próximo segmento. No, 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 dale, dale. ¿Sabe? Dale que lo que estamos en el medio, nos volvemos reiterativos en esto. Preferimos darle chance a la gente que nos tiene. Hermano, cuando yo escucho todo de aniversario, necesitamos saber cuándo es la primera capital del estado de Amazonas. La primera capital es la que Puerto Ayacucho tuvo otra muy conocida. Hasta abajo, hasta abajo. Ah, viste, que si sabe y te vas ahí. No, no, no. Vendo, vendo, compro, vendo. Llegamos a ustedes gracias a Caramelo Espresso y toda la avenida Jorica. Vamos a la mesa.